Oh, pero están lejísimos. No, está justamente al lado. No, pero esta no es la torre, tío. Es la torre. La torre está al frente, huevo. Eso es un rayo de luz amarillo. ¿Dónde? Yo no lo veo, eh. Ah, no, es blanco ahora. Con la bruma me parece... Ah, hostia, que aquí hay dos rayos morados, tú. Ah, el rayo más lejos y... Y vamos. Voy a descubrir hasta una zona nueva del mapa, que no lo voy a descubrir. Sí, 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 esa zona desconocida, sí. Que sonaba más bonita esta, tú. El agente de 1902 está dando vueltas por aquí, eh. Sí, 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 que... Me he perdido el agro ya. ¿Dónde está? Hostia, este bioma... Ah, me caí, me caí. Este bioma es... Este bioma es debajo de ti, ayúzame, por favor. ¿Qué quieres que haga? Que me caí. ¿Dana se ha caído? ¿Dana? ¿Estás aquí todavía? Ah, ha vuelto. ¿Estás aquí? Tengo que ir de nuevo, pobre... Joder. ¿Pero está Dana o no está? Sí, ya ha vuelto, ya ha vuelto. A ver, ¿qué te dice hacia la torre, no? ¿Qué te dice, Dani? El bioma dice que es hacia la torre, ¿no? ¿Dana, de verdad, que me has seguido para robarme el rayo morado? Hola, Crashers, ¿qué tal? ¿Cómo va, compañero? Felipante, ¿cuánto menos? Dice que no soy ya. No eres tú, ¿y qué es esto? Bien, un agente de 120. Vale, eso está bien. El puto Jesus. Y me cago en tu puerto, Jesus. A lo calladito va a robar el rayo morado, ¿sabes? El cabronazo. ¿Dinero? Tía, oye, eso es de ratas. Lo que has hecho. No te vi. Después, cuando la reciente vi. Es un rata. Te juro que justo cuando la agarré, pues, sin te vi, tío. No te vi. Yo pensé que era un argentavis salvaje. Que había, al menos. Una... A ver. Era una... Esta flashita linterna para el arma. Pues aquí estamos, Crashers. Dándole caña a ver si pillamos un par de argentavis, oye. Y una, este... ¿Cómo se llama esto? Catimplora. Vale, vale. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué digo yo? Estoy ahí, yendo al morado, y de repente veo un pájaro verde. Y digo... Y el seguro, y el seguro, el segundo solo tienes creó una tubería. Puta. Al segundo me he ido directamente, porque te he visto que ibas escuchado a él, y digo... Paso de perder el tiempo. Nada, pero solamente tenía este, maldita, este plano de... De tubería, tío. No pasa nada. Yo estoy llenando, esperando a que baje. ¿A quién le dices, Dana? A nosotros, al Cristo lo va a decir. ¿Se refiere a darle flechazos al bicho? Sí, sí que pasa, que tu cuerpo... Tu cuerpo se queda ahí. Tengo una lanza de ascendente. ¿Tú sabes qué tengo yo? ¿Qué tienes? Una muerte asegurada mía y del Argentavis. ¿Dónde estás? Cayendo un picado porque se ha quedado sin energía. Vete para casa si quieres, mejor, Dana. Es que no te veo. Me encendé una torta o algo, que te vea. ¿Dónde estás? En el rayo verde junto a la montaña. El rayo verde junto a la montaña. ¿Dónde el laguito o el río? Vale, creo que se ande. Por favor, que no seas un... Sí, lo es. Cinco segundos. Con cinco segundos que me deje y estar en el suelo me basta, ¿eh? Por favor. ¿Has tirado el rayo verde, verdad? No, no lo he tocado. Pues se ha ido uno por aquí, así que ese no es otro. Pues sí, sí, en ese estaba. El que acaba de desaparecer. Ah, vale. Ya decía yo. Pero que no lo he cogido yo, creo que sí. ¿Que lo ha cogido Jesus? No, no, ha desaparecido, ha desaparecido. Ah, sí, más, vale. ¿Qué pasa? ¿Qué? Te hago mucho peso, tío. ¿Cómo va eso, Kevin? Pues no me voy todo en la noche, tío. ¿Cómo va eso, Kevin? Para capturar eso. Pues... Niveel bajo. ¿Se salió? Con nivel bajo. Ya durmiéndose. Voy para allá, Iber. ¿Todo bien, no, Dani? ¿Se ha salido ya durmiendo? ¿What the fuck? Ya durmiéndose. Ya estaba, para dormirse. ¿Pero lo alcanzas? Sí, lo tengo arriba. No te preocupes. Estoy esperando que... Estoy tratando de llevar de nuevo la montaña. Yo estoy rubiendo. Yo estoy rubiendo, ¿eh? Rubiendo con las vacas. No veo ahora estructura en plena noche, tío. Tú ves el gama. Es verdad. Nunca se acuerda. No, nunca me acuerdo, no. Me gustaría que fuera automático, ¿sabes? Vale, ya lo veo. Veo a Kevin, vale. El problema es que me estoy quedando sin daldos. Yo tengo, no te preocupes, que voy para allá. Puede ser algo. Mira, un argentábil nivel 174. Uh, ¿dónde, dónde? Tráelo aquí, tráelo aquí, tráelo aquí. Espérate. A ver si no me confundí. Había uno de 102. Y es que como habían dos juntos, no sé si es que se ha rebujado. Uno de 60, uno de nivel 102. Ahí hay más de un argentábil. ¿Kevin? ¿Kevin? ¿Qué te ha pasado? Nada, me suicidé. ¿Oh? Porque no tenía vida y no me subía. ¿Por qué no tenías comida? Pero, hijo mío. Sí tenía comida, pero estaba subiendo muy lento. Ahora me lo he dicho y te hubiera dado algo. Yo también que no tengo comida. Y estoy aquí al lado tuyo. No, tengo comida. Yo tengo. Lo que pasa es que la vida me estaba subiendo muy al paso y... Paso. Mira al paso y paso. ¿Qué estás viendo? ¿Vaya? Sí, Frank. Es que también yo puse... Te vas ya, Dana. Vale, compañera. Descansa. Descansa. Esto ha sido a casa, ¿no, Dana? Supongo que sí. Hay uno de nivel 102. El otro se lo acaba de cargar un res. Ok, Dana. El otro se lo acaba de cargar un res. El de nivel alto se lo acaba de cargar un res, en serio. ¿Se ha cargado el Gentabi de nivel alto? Sí, un Gentabi nivel 174. ¿Por qué? ¿Quién lo mató? ¿Un res, qué? Un res... Un res alfa. Uuuh. Esa es al lado. Esa es mala suerte, tío. Ya he dicho, yo estoy agafado en este juego. Hay un nivel 102, eh. Eso sí se lo puedo subir. ¡No, no, no, no! ¿Qué dirías si ese ex.. ¿Es un...? Joker. Hay un... Joker. a ver cuando he entrado esta tarde noche al server me sale él ya sabe a él le pasó eso al mismo que de repente vi que murió tu compadrilo y yo en plan guantazo 5 yo que pasa es una larga historia que pasa pero te voy a ir al baño a desahogarme a orinar después les cuento la media hora se va a llorar se va a llorar no vale llorar es que se ha pirado argentavis que nivel es nivel polla porque es un terreno 2 no un argentavis que me robó la catimplera tío si ni nada que me robó la catimplera si no es que no hay nadie que te ha robado que te ha robado que la catimplera un pego basta no me mires que yo no he sido no ha sido cuando estaba volando en el pájaro tío a bueno a bueno descuento la triste historia resulta ser que yo voy a hacer una visita a mi hostia un test res nivel 68 68 168 bueno te voy a contar el dan yo voy a hacerle una visita a mystic no le veo la base todo normal cuando voy saliendo me toco con un argentavis 187 más o menos digo no esto voy a también yo empiezo a damearlo y tal sabes que ellos se van no si claro bueno yo cogí y empecé a cara atrás le dije a hugo ven para que me ayude a atacar a ver quién es que era el pedro a morir un largo de nivel 140 creo que es de hugo es de hugo el belfemuzo el belfemuzo el belfemuzo ese belfemuzo fue de hugo porque me da que ese bicho era un era el carna era la rana la rana la rana el me voy a dejar contarles o no cuenta 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 un rayo amarillo los rayos amarillos son mejores que los blancos son legendarios si yo tengo allá así que no sé si yo ya estoy cerca pero porque esta rata que cada vez que voy a un rayo apareces tú al costado y un morado que está en la nieve es ese efectivamente eres un puto ya llegué entonces por favor carguen lo mate por qué porque me quitas todo lo que quiero coger macho explora más explora por otra parte porque yo me he ido por acá lo que eres un puto ya si perdona no te dejamos contar poble 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 habla habla cuanta tu historia hambre cuanta tu historia mi triste historia no me la dejan contar bueno bueno ya fui a visitar a mystic me topo con un agenteado y 174 empiezo a tamear espérate que vamos tres tío para mismo rayo tú perdona 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 si si tú bájate que vea tú el res que está ahí que te va a tener que me calo la puta tío me calo la puta fuera coña ya 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 bueno me quedo como 10 minutos cayendo de atrás en lo que Hugo va hasta donde estoy yo hoy 10-15 minutos resulta ser que le meto un flechazo y le cae la cara en el agua se me ahoga el el piso el agenteado vale vale todo genial le digo vamos a explorar nos vamos a explorar por ahí nos topamos en un pantano cojo una rana nivel 90 digo vamos a tamear esto le empece a dar con las flechas de hierro y se murió cogimos otra y el la empezó a tamear y ya le dio la comida y tal y se quedó ahí yo me fui a explorar a ver si veía otra ¿no? y en vez de darle a la Q le doy a la E y caigo abajo con un un zarco una titanoboa y y otro bicho que parece como el zarco no sé un cambro sucio bueno ese me me meto a correr y a correr y a correr y a correr el zarco me deja caer atrás pero la titanoboa sigue la mato pero la mato con la petralladora me matan unas hormigas loco no 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 te mató otra titanoboa porque ahí salió la titanoboa porque ahí salió la titanoboa tío no 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 me mató la titanoboa me mataron unas hormigas tipo unas ovejas al dejo bordo tío no? se agugueó entonces el nombre porque ahí salió la titanoboa se agugueó se agugueó no la titanoboa la reventé yo con la metadeadora si si lo que me van a reventar son los dos alfa y el raptor que me acaban de aparecer donde están? que yo quiero ir a por ese sal eeeeh yo estoy volviendo a la colina de ¿dónde están? están en el se se setenta sesenta setenta sesenta setenta sesenta si en el bosque en el bosque en el bosque ha desaparecido el morado tío justo cuando lloraba aquí hay un morado madre mía este moradito lo que tenía ah que ha sido tú madre mía yo es que lo mato yo es que lo mato yo es que lo mato estoy llegando a uno queréis saber lo que me va a ver el amarillo si plano ascendente de perneras de quitina que 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 que? y una oz de metal ascendente ya la oz de metal ascendente está bien pero el otro que? plano ascendente perneras de quitina un plano pernera quitina? la de chitín de chitín de chitín la chaqueta? si la 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 coraza a ver yo encontré un casco de metal ascendente bueno es uno y otro soy eh gente ya el señor solo me faltaba el pantalón el casco para tenerlo todo set morado ahora me toca ascendente ya estoy Gente, el final, voy con el Zarco y me topo a Uriel por ahí, ¿no? Y le digo, no, dame esa madura para ir rápido a ver las cosas que no se pierdan ¡Ostio, ostio, ostio, ostio! ¡Me cago en tu puerto! ¡Sigue, sigue! Y así nunca acabará la historia ¡Sigue, sigue! Y así nunca acabará mi triste historia ¡Sigue, shaker! Pero es que cuando te salta un Velociraptor al cuello, pues, es complicado, ¿eh? Espérate, espérate, si ahí quiero llegar, ahí quiero llegar ¡Eh, no! ¡Sigue, sigue! Me va a dar la madura y me aparece un diente de sable, le digo, ah, romarco el culo de la madura, casi me mata ¡Otro volado, pero desaparece! ¡Ah, ese lo he cogido yo! Eso lo cogen, no es que desaparece ¡No, lo he cogido, lo he cogido yo! Atravesé toda la nieve sin madura, sin nada, llegué muriéndome, cuando llego, en mis cosas habían dos raptors Voy pa'l agua corriendo, cuando voy pa'l agua corriendo, un megalodón, digo, pero pa' dónde coño voy Llego Uriel, llego, me trepo arriba del sarco, empiezo a pegarle y a pegarle Me matan al sarco, porque había hormigas de esas, yo sé que, no sé qué coño es eso Y digo, Uriel, ¿qué coño hago? Corrí, 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 hasta que llegó Uriel y me empezó a matar a ellos Y yo dije, me acabas de salvar la vida, tío Cinco segundos después, Popo murió No, nadie murió después, tío, pero, joder, ¿no sabes el dolor? ¿Lo tienes, Kevin? 302 Bueno, mejor que nada, ya, hasta que pillemos una de vos Pobre Popo, hombre, nivel 102, pero en el momento que ahora le dé los niveles gratuitos Puede ser 160, 170, eh El otro que pillamos, llegó a 200 casi solo No, pero así no, este era, este era 140 y con el tameo sube a 200 y pico Eso es lo que busqué yo, bajo mí Puto mechero de mierda, tío Tú con los mechero y los mechero ¿Te pareces a un colega mío que siempre, siempre que estoy con él hablando siempre está el puto mechero? No, 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 no te tienes enseguido porque si le da una después que se termina de dormir le baja, ya no le de... ¿Tienes carne? ¿Tienes carne? ¿Tienes carne? Ya encontró algo, Jesús No, jajaja Pero... ya estoy cerca de una amarilla Hay que buscar carne, carne prime Hay que darle carne prime Pero digo por si acaso, también estás yendo sin lugar ¿Y qué es lo que está carne prime? Yo ya, yo ya me rindo La gente está bien, hijo La gente está bien, hijo de abajo Es que la puerta, todo lo que he ido, él también ha ido Yo ya me rindo, veo uno así donde está la nieve Pero estás tú que voy yo para allá Vete en la ida así Ahí está ese mismo, ese donde ya estoy llegando ¿Ves? Por eso No, así que estaba esperando que bajara uno morado aquí en el bosque Y cuando me gira un momento ya no está Ah, ese lo pillé yo, ese lo pillé yo ¿Qué había? Eh... Botas y guantes de camuflaje Dame eso ¿Lo quieres? ¿Tenéis comida? Uy, a mí me faltan las botas y los guantes Aunque tengo los planos, pero hasta menos no Yo puse a hacer comida allá arriba En vez de fabricar No, que digo, a ver si tenéis comida para el bicho este Ah, necesitamos prime Lo vas a dejar primero que caiga la comida, ¿no? ¿Qué es el bicho? No, realmente necesitamos prime Si dices bicho y dice que sea Aquí hay bastante argentavis Ya tengo prime Eh, si le digo que está abriendo solo la cama ¿Sí qué? ¿O me lo creería? ¿Me lo creería? Eh, estaba poniéndolo bien y de repente veo que está... Que me ataca y solo me fui y le cerré en la puerta del otro, ¿no? ¿Lo más penoso del mundo? Pues sí ¡Me muero! ¡Me muero! ¿Qué ha pasado? El hielo, el frío me mata, no traje mi ropa del invierno Oh, mira, eso eso lo tienes merecidísimo por rata Por robar Pero, pero yo que iba a saber que estábamos en la misma zona, güey Yo que iba a saber que estábamos en la misma zona, güey Me ha atacado una ventura de manta, Dani ¿Cuántas son las probabilidades de que hubiéramos estado en la misma zona, tío? ¿Cuántas son las probabilidades? Eh, bastante alto, bastante para el saquero Voy a hacer una pipa de manta Bueno, claro que todos nosotros jugamos, digo que hay mucha ¿Para destruir las estructuras que se abran, tío? ¿A qué? ¿Qué haces como la vida? La época, yo Porque la picadora y el 3 para destructir a estas estructuras que no has querido construir, no le vas a dar uso Lo normal no sería que un terrest me atacase y no huiese de vid ¿Cuál? Eh, estoy viendo un regg teck, ¿es un regg teck? Sí, sí, le ha atacado y lo que ha hecho es salir corriendo para el otro lado Y yo en plan, what the fuck Le, 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 le dormimos Es que ahora te escucho, tío, hasta abajo Es nivel, es nivel muy bajo, Celia Ah, vale ¿En cuál, en cuál es el que se hace metal rápido y todo eso? Es nivel 36 ¿Forge? ¿En metal rápido? Sí Mira, esa es la forja, tío, pero la última es una huevada si es el tamaño de un brontosaurio esa verdad es esa puta mierda es un pronto porque la altura y lo ancho que es después la vuelta voy a ir a cambiar más metal mira cuando te pide de metal pero no hemos bajado nada de vida, es la cuestión 2500 normal, porque Herodes tiene subido bastante la... es igual, te farmea el metal, igual que la mesa de química ya, que es este, pero creo que este es por 15 o sea, por 15 te da este de metal es que eso crea 15 en un bote claro, ya crea 15 en un bote si, no crea uno por uno por uno, creo 15 por 15 por 15 lo bueno es que tenemos la luz del rayo, si no no veríamos una mierda si, la verdad es que... nosotros lo que hacemos es que arrojamos en una forma industrial ahí mismo hay, máquinas del volcán, de nuevo daño el respawn si, esta de a medio, medio destruido hostia también eh ¿te ha arrojido o que? no, no, una force... muerto todo lo que quieras compañero, ruste todo lo que quieras, pero morir vas a morir tío, tener una force industrial, antes de tenerla hostia, entérate tienes que tener un city eso da cosa electrónica bueno, pero ahora ya con ese... bueno, aquí, bueno, aquí sí, aquí lo he preparado tenerla regalada si, no lo digo, cuando hay un servidor pvp no, en el pvp eso tienes que cuidarlo como oro, tío es lo más preciado si no le pones torreta, se lo rompen ahí tú ves una tribu con eso, tienes que radearle y destruirle su huevada, tío o si no, puta, ya lo he visto y 36 electrónicos a mí me dio 5 electrónicos, donde te parro, mueve de aceite sí, así que puedes ponerlo donde quieras, tío nada, pero yo te digo así, como en serio, así que si te radeo un rayo un plano de huerto mediano, ¿lo quieres? ¿un plano de qué? de huerto mediano de huerto mediano de hecho, no puede tener una casa de piedra te la rompe ¿lo tiro? claro eso debe ser una huevada, tío que no haya un... un juego, pe ahí hay un juego solamente las tribus que van a ser... van a pelear por la... por el liderazgo del servidor la tienen, tío, los demás no ok si tú y tu tribu se hacen una, entonces también te harías peleando por el liderazgo del servidor, tío y te van a atacar con todo para que no lo seas pero si tienes el qué? madre... una por qué encontrar ah ¿y este es el agente de la izquierda, Dani? eso es lo que... tío más o menos la gente calcula el tiempo que la gente de esa tribu formea y a veces todo el servidor se une para destruirte, no más, tío bueno... yo no te digo o sea, si es un servidor medio competitivo, sí dice, oye, este bot tiene todo, va a ser el dueño del servidor todos se unen para destruirte, no? ¿qué vas a hacer contra todos y todo? yo te digo que... en el servidor que yo jugaba en la artificial cambiamos un titanosaurio para wipliar la base puedes juntar por el lado pero... voy a dejarlo me está atacando el... el puto argentario de nivel 30, tú por eso es que me metió para dentro ooooh no mientras me ataca, a mí no ataque al que está ahí metido queda, muérete ya, cabrón ahí está se lea se lea sabe que puede entrar por el lado por el lado si, si, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé pero estoy aquí... qué guapo es hacer... hacerles una... una lucha en el aire, tú contra otro animal y murió ah, tú no... tú porque no ha visto los grifos cayendo en picado, loco ya, ya, ya tengo Frank ya, pues dale méteselo al bicho ese vuelvo a ver vuelvo a ver ya este está casi, ¿no? está al 59% mira, le voy a meter... un sombrero lo voy a poner ay, oh... que se haga de día ya, que esta... esta montaña hace mucho frío no tienes ropa, ¿no? del desierto no, del frío no no, también con la hoguera estoy bien Danna llegó a la casa sí, sí tú, que 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 estos guantes tienen 164 de armadura, loco, me los pongo y las botas... y las botas... y las botas... 137, loco y eso que todavía falta una armadura, que se hace con polímero y esa es la más poderosa ¿está bien? río por este mapa está bien, papas supera a la número 1000 tanto en durabilidad como en armadura En extinción esa armadura no sirve Y ahogas del calor ¿Te acuerdas cuando los gachetaban Estaban chetados? Oye Kevin, yo no he puesto nada Pero tu melodón se está basando a fuego lento Sí, me lo voy a comer Está justo encima del fuego Está justo encima del fuego, tío Este es de 8% Me ha gustado haber tomado el primero El primero era muy chulo y de muy buen nivel Tenía unos colores muy bonitos Sí, es que la estabilidad de Thanos no la lió La lió pega Pero nada Si aquí siempre se están matando y dándose de otro De aquí respanean la cosa rápido Voy a buscar a ver si encuentro otro ¿Dónde estás? Kani dijo que venía ¿Kani qué? Dijo que venía ahora Ah, vale ¿Por qué? ¿Por qué? No quiero Karnotauro Un Karno 150 Estamos buscando Argentavis No Karnotauro Los Karnotauro